El próximo 21 de octubre la patrona de Orihuela, la Virgen de Monserrate, va a visitar la parroquia de San Vicente Ferrer. Cumple esta parroquia su 50 aniversario y ese es el motivo por el que la patrona de la ciudad, de forma excepcional, saldrá de su santuario para visitar esta parroquia. Será, como hemos dicho, el próximo 21 de octubre. La patrona podrá ser visitada a la parroquia hasta el domingo 28 de octubre, fecha en la que regresará a su santuario tras la celebración de la Eucaristía a las 5 y media de la tarde. La Virgen de Monserrate saldrá del santuario a las 6 de la tarde de este próximo 21 de octubre y a su llegada a San Vicente Ferrer se celebrará la Eucaristía en su honor. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades organizadas por la parroquia para celebrar su 50 aniversario. Se fundó en 1968 y este año 2018 alcanza esa EFMD. Los actos para conmemorar ese aniversario comenzaron este pasado 13 de octubre y finalizarán el 28 de este mismo mes. Por ejemplo, hoy lunes ha tenido lugar recientemente, hace escasamente una hora y media, comenzaba una mesa redonda titulada que es una parroquia, vida y acción. Para mañana martes está prevista otra mesa redonda a las 8 de la tarde titulada Jesucristo para el hombre de hoy. El miércoles, a la misma hora, un acto titulado Nueva Evangelización, desafíos que plantea la sociedad. Para el jueves está prevista la celebración Luz y Palabra con exposición de Biblias Familiares. El viernes, otro acto titulado Nueva Parroquia de San Vicente Ferrer que esperas. Y el sábado, la clausura de convivencia parroquial con proyección de los actos de la semana. El domingo 21 de octubre se llevará a cabo la visita de la patrona a la parroquia. El lunes 22 de octubre habrá oración de laudes, celebración de Eucaristía, encuentro con María, celebración de misión de los catequistas ante la Virgen de Montserrate. Y el martes 23 de octubre, de nuevo, los mismos actos que se repetirán todos los días hasta el 28 de octubre, momento en el que se celebrará con la Eucaristía y despedida de la Virgen de Montserrate a su santuario, estos actos conmemorativos del 50 aniversario de la parroquia de San Vicente Ferrer. La Virgen de Montserrate